¿Cuál es el partido de los que te gusta jugar? Cuando eres jugador quieres jugar estos partidos y va a ser un partido muy bonito y competente. Nosotros vamos con otras armas, las armas que siempre estamos haciendo y esperamos que el gran Elche, el gran equipo que hay y el líder que es, esperemos que se derrumbe. Sí, es competente la segunda división como se está viendo, lo que pasa por circunstancias son unas rachas que te pillan, ya se han visto los resultados, cómo han ganado, una estrategia, minutos finales y esa es la suerte del campeón. Y esperemos que el sábado no la tenga. Claro que sí, nosotros vamos a ganar, vamos a dar tres puntos, vamos a dar la cara, vamos a intentarlo, vamos a luchar y con mucho timismo vamos hacia para allá. Sí, ahora estamos con una buena dinámica, eso es bueno para ir a un campo como es de Elche, a visitar allí y yo creo que tenemos más que ganar que perder. Sí, ahí en medio campo para arriba ellos saben lo que tienen que hacer, salen a la contra y salen muy bien, combinan muy rápido, luego en defensa pues ya se ha visto, son los menos goleados, trabajan bien y nada, nosotros tenemos que mirar hacia nosotros, saber lo que tenemos que hacer y mirarnos nosotros mismos. Sí, lo importante es que tengamos buenas dinámicas de partido a cero, un buen trabajo defensivo y luego pues arriba pues metiendo lo posible que podamos y aún así nos llevamos todas las victorias y por qué no esta semana más.